Las fuerzas israelíes están realizando una acción ofensiva en el sur de Líbano. Así lo anunció el miércoles el ministro de Defensa de Israel, sin especificar si las tropas cruzaron la frontera. La mitad de los comandantes de Hezbollah en el sur de Líbano han sido eliminados. Son los responsables de la acción ofensiva y del deseo de dañar a los ciudadanos del Estado de Israel. Lo hicimos de una forma en que o mueren o se esconden y abandonan el sur de Líbano a la operación de las fuerzas de defensa de Israel, que se está llevando a cabo intensamente. El ejército israelí indicó que en las últimas horas sus aviones de combate y artillería atacaron aproximadamente 40 objetivos del movimiento proiraní Hezbollah, incluyendo instalaciones de almacenamiento y de armamento, en la zona de Ait al-Shav. A su vez aseguró que Hezbollah estableció allí decenas de medios e infraestructuras para atacar a Israel. El movimiento libanés reivindicó el martes el lanzamiento de decenas de cohetes contra el norte de Israel, en represalia por la muerte de dos civiles en un bombardeo imputado al ejército israelí en el sur de Líbano. Los enfrentamientos en la zona se intensificaron tras el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza, el 7 de octubre.